Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor Ay, como el mío, dejar y la viven Ay, en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay, mi manera Yo quiero ser, ay, nada más Dejar y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo mejor Quisiera vivir, ay, nada más I'll see my way Dejar y la viven Y la viven Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido, dejar tu nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío, dejar y la viven, ahí en este mundo de tristeza, dejar y la viven, ahí mi madera. Yo quiero ser, hay nada más, te quedaré y recordar, cumplir el amor, tanto mejor, quisiera olvidar, ser todo rico, quisiera vivir, hay nada más, oh sí, bye bye. Lo lai, 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 lo lai La la la, la la, la la la, la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!